Mi parte favorita del dormitorio es mi lavadora y secadora. La gente quiere saber cómo esto es una cortina de baño, cómo evito que se salga el agua, y qué la hace realmente genial para que ambos podamos cocinar al mismo tiempo, y no me refiero uno al lado del otro. Otra cosa que realmente nos gustó de esta casa rodante, es todo el almacenamiento que viene con ella. Empezamos a buscar casas y esas cosas, y pensamos que nos costaría alrededor de medio millón de dólares, una casa en la que nos sentiríamos cómodos. Hola chicos, soy Kierce de Fifth Wheel Living y este es mi esposo Devon. Vengan a hacer un recorrido por nuestra RV con nosotros. Muy bien, bienvenidos a mi cocina. Es uno de mis lugares favoritos de la casa rodante. No es que haya muchos lugares como para tener uno favorito, pero la razón es que debido a esta isla, pelé y dudé cuando él decía, quiero una isla. Yo estaba como, ¿por qué quieres una isla? Ocupa mucho espacio. Pero lo primero que noté cuando entramos en esta casa rodante, es que tiene este pequeño borde aquí, y encontré estas geniales sillas de montar. Así que podríamos tener más asientos aquí, lo creas o no. Devon y yo nos sentamos mucho aquí, y miramos por esta ventana. Cuando nos apetece tomar un café por la mañana, estamos juntos, y eso lo hace realmente genial porque ambos, podemos cocinar al mismo tiempo y no me refiero uno al lado del otro. Quiero decir, quito esto y tengo la estufa de cuatro quemadores, puedo estar de este lado cocinando y él puede estar de este lado cocinando, lo cual es realmente agradable. Y ambos tenemos nuestros propios hornos. Hay un horno de convección allí mismo que funciona como microondas y horno, y luego el horno residencial aquí, y en el medio tenemos el refrigerador. Entonces lo único que tenemos que compartir, porque también tengo mi propio espacio en el mostrador, es el fregadero. Lo único que jugó un papel muy importante en esta casa rodante, fue que parecía que tenías más, y podías hacer más con ella. La estufa y el horno son de propano, y una cosa que es genial es que si alguna vez nos quedamos sin ellos, tenemos el horno de convección y funciona con electricidad y donde vivo, la electricidad no la uso para el alquiler. Entonces podemos usar ese horno de convección, que es el que solemos usar más a menudo. Mucha gente dice que tienes que rellenar tus tanques de propano cada dos semanas, cada dos meses. Es literalmente cada varios meses. Nuestra ducha también se queda sin propano, y con la cantidad de propano que estábamos usando, literalmente tenemos que esperar meses para volver a llenarla. Entonces, si está pensando en adquirir una casa rodante que funcione principalmente con propano, lo animo. Me encanta. Te calienta enseguida y es genial. Y otra cosa genial de esta cocina es que viene con un mini lavavajillas. ¿Uso el mini lavavajillas? No. Lavo todo a mano porque quiero que quede limpio de inmediato, pero lo uso para guardar cosas. Por lo tanto, sigue siendo bueno para algo y si cree que no necesita un refrigerador residencial, es posible que desee reconsiderarlo. Yo usaría la mitad del refrigerador. Si está pensando en reducir su tamaño a una casa rodante pequeña y tiene un refrigerador más pequeño, use la mitad de su refrigerador y vea si puede hacerlo. Y si no, tal vez busque otra casa rodante que tenga un refrigerador más grande porque podría ser algo que no quiera sacrificar. Una cosa que a Devin y a mí nos gusta hacer, especialmente cuando invitamos a amigos, es tomar unas copas y tener una pequeña zona de café. Esa es una de las cosas con las que nos gusta agasajar. Nuestra bebida y nuestra pequeña área de bar. Ahora mismo no está lleno. Es más para decoración porque todas nuestras bebidas van al congelador. Creo que otra cosa que diferencia a mi casa rodante de otras casas rodantes, es esta campana extractora. Esto realmente hace que parezca que no estás en una casa rodante. Literalmente parece una que verías en una casa. Mi fantástico ventilador está ahí. Y por lo general, los fabricantes de casas rodantes solo lo tienen donde lo ves. Parece una ventana ahí arriba. Ya sabes, parece un tragaluz que es muy pequeño y me pregunto por qué está ahí. Si nunca tuvo una casa rodante, es un poco confuso. Este tipo de pieles te dan una iluminación tenue. Son súper bonitas y se ven muy hogareñas. De nuevo, esa es otra cosa que yo pensaba. Simplemente fantástica. Me encanta. Bienvenidos a mi segundo comedor, que me encanta porque da al salón. ¿Quieres saber por qué específicamente elegí este diseño? Estaba mirando una cocina que estaba en el medio y la sala de estar aquí arriba. Pero generalmente cuando tienes esto, hay una pared grande para que el sofá entre aquí. Realmente me gusta esto porque si estás cocinando o lavando los platos, lo que sea que estés haciendo en la cocina, o si quieres comer aquí mismo, puedes pasar el rato, mirar televisión y seguir participando de cualquier fiesta que estés haciendo aquí. Entonces, si eso es importante para ti, definitivamente te recomendaría una cocina frontal. Comenzamos a buscar casas y esas cosas y pensamos que era alrededor de medio millón de dólares por una casa en la que nos sintiéramos cómodos. El precio era muy alto y básicamente nos mudaríamos allí solo para trabajar. Un día estaba en el trabajo y Devin me envió un mensaje de texto. Él dice, ¿Quieres vivir en una camioneta? Y yo dije que no y nunca había oído hablar de una vida en camioneta. Así que no sabía de qué diablos estaba hablando y yo dije completamente que no. Pensé, no quiero vivir en una camioneta con tres perros. Me mostró las diferentes casas rodantes que han sido renovadas, lo cual no era mucho en ese momento. Y yo dije, Dios mío, tienen un baño, tienen cocina, tienen sala de estar. Yo estaba como si, hagámoslo. Conseguimos la quinta rueda y conseguimos todo lo que necesitábamos. Y luego lo arrastramos hasta aquí. Y con todas nuestras facturas combinadas, estábamos pagando menos de lo que pagaríamos solo por el alquiler. Y es por eso que todavía vivimos en casas rodantes. Esta es la sala de estar. Y aquí mismo ves el televisor más grande que jamás hayas visto en una casa rodante. Mide 65 pulgadas. Yo también me sorprendí. Te hace sentir como si estuvieras en una sala de cine. Y parte de la razón por la que elegimos esta casa rodante, es porque la chimenea la hace súper acogedora, y fue como una experiencia de cine. Este es probablemente el espacio principal en el que pasamos el rato, especialmente con nuestros amigos, simplemente porque es grande y abierto. Tienes la televisión grande. Y lo bueno es que sale y gira. Entonces, no importa dónde estés, tendrás una buena vista, especialmente porque agregamos el sofá aquí mismo. Solía estar el escritorio aquí. Entonces pusimos un sofá y no importa dónde estés sentado, podrás ver la televisión, pasar el rato y ver a todos al mismo tiempo. Y otra cosa que me gustó es que tenemos los parlantes JBL, que están arriba y aquí. Así que ayuda con el volumen de la música, y se conecta con el exterior. Entonces, si estás afuera y estás trabajando, puedes escuchar música. Pero cuando compramos esta casa rodante por primera vez, originalmente teníamos aquí un enorme sofá muy largo que se convertía en una cama, pero era realmente incómodo y difícil de volver a armar. No era lo mejor. Mantuvimos el otro sofá original porque combinaba bien con estos sofás, y es como una pequeña y agradable área para sentarse que nos hace sentir más como en casa, y agranda el espacio. Bienvenidos a mi baño. Una cosa que siempre busco en las casas rodantes, es que tenga todo porque quiero que nuestro hogar se sienta como en casa. Y normalmente en una casa normal no hay un baño separado. Y para mí eso fue realmente importante. Mi baño es un baño normal para vehículos recreativos, que creo que en realidad es más higiénico que los baños normales. Tenemos que usar el dedo que todos usan después de saber que vas al baño. Este tiene un pequeño escalón que puedes pisar y luego, literalmente, descarga para que sea más higiénico. Siempre recibo elogios por esto. La gente se pregunta cómo esto es una cortina de baño. ¿Cómo evito que se salga el agua? Bueno, el secreto es que en realidad tengo una puerta de ducha que es de vidrio, por lo que simplemente se empuja hacia aquí. Es solo para decoración. ¿Se interpone en el camino? Sí. ¿Me encanta mirarla? Sí, por eso la tengo. Así que esta es mi zona de fregadero. Realmente me gustó porque tiene almacenamiento en la parte superior y simplemente puse decoración allí porque eso es lo mío. Y como estaba abierto aquí y abierto aquí, puse cestas allí. Entonces si te preguntas, ¿por qué está la canasta ahí arriba? Tiene un propósito. Tengo papel higiénico y cualquier cosa extra que necesito guardar, ya que lo escondo y adorna. Entonces si quieres consejos para cuando busques una casa rodante, piensa en esto. Otra cosa que hice, si no estás satisfecho con el tamaño de tu fregadero y crees que es pequeño. Compré esto en Amazon y, literalmente, simplemente lo pones encima y lo convierte en un lugar con espacio adicional en el mostrador. Entonces, si tienes tu plancha o tu maquillaje o cualquier cosa, simplemente colócalo allí y aún puedes usar el fregadero porque hay un pequeño agujero para ello. Otro pequeño truco para ti. Uno de los mejores consejos es no comprar una casa rodante nueva. No, nunca lo hagas. Vas a tener problemas con todos ellos. Se va a devaluar. De todos modos, ahorrarás más dinero y cuando estés comprando, entra a la casa rodante y verás qué tiene de malo. Solo busca una más vieja que tenga el diseño que deseas y luego puedes renovarla, pintarla y hacer lo que quieras con ella. Y muchas personas que he visto han comentado que RUVLife los puso en un hoyo porque fueron a comprar vehículos recreativos costosos y se salieron de su presupuesto. El objetivo es intentar mantenerse por debajo de él. Allí encuentra tus propios medios. Así que asegúrese de hacer su propia investigación y no solo vivir basándose en algún creador de contenido que diga que funciona para ellos. Muy bien, estamos nuevamente en mi habitación. Otra habitación favorita con solo tres habitaciones, pero realmente me encanta porque tiene un enorme tobogán. Entonces si quiero la opción de la cama king, puedo conseguir una que sea king, lo creas o no. Y vamos a ver una queen y quizás te preguntes por qué. Porque me encanta tener espacio para caminar. Y cuando intentas salir de esta cama, tienes que saltar y deslizarte. Así que asegúrate de pensar en eso cuando compres una casa rodante. Y en realidad era mucho más pequeña de lo que es ahora porque estoy parada en mi armario. Este armario que tenía dos puertas grandes corredizas, no lo sé. Realmente no me gustó la vibra, así que pensé, lo voy a sacar y ya no voy a tener este armario, y no es la primera vez que hago eso. Y si te preguntabas dónde está mi ropa, la ropa está aquí arriba. Tengo muchos contenedores de almacenamiento diferentes, y luego más espacio de almacenamiento aquí. Entonces para mí, realmente funciona, aunque para mucha gente probablemente no funcionaría. Pero si alguna vez quisiéramos volver, dejé las correderas del armario y todo para que literalmente, podamos traer un poco de madera, hacer puertas nuevas, mejorarlas y tener un armario nuevamente si así lo deseamos. Pero no quiero hacer eso. Justo aquí debajo del televisor tenemos otro mueble, y está lleno de nuestra ropa. Pudimos mantener todo separado. Mi parte favorita del dormitorio es mi lavadora y secadora. Nos metimos en la vida de una casa rodante. Dejé la lavadora y la secadora durante tanto tiempo. Bueno, ahora que lo tenemos, nunca volveré a comprar otra casa rodante sin ellas. Entonces, si alguna vez piensas en tener una casa rodante y no tiene conexiones, asegúrate de darte esa opción porque podrías decir, odio ir a la lavandería. Cuesta mucho, y es realmente inconveniente. Son casi de tamaño residencial, pero les entra mucha ropa y eso me encanta. Estamos en mi segunda puerta. Lo cual es genial si te preocupa la seguridad porque no tenemos las ventanas regulares que se abren en los vehículos recreativos donde está la pequeña escalera de incendios. Solo tienes que tener entradas y salidas grandes por si pasa algo. Y esto va al área de juegos al aire libre y al baño de mis perros. Bienvenido al área exterior de juego y al baño de mis perros. Aquí es donde pasamos el rato, descansamos y disfrutamos con los perros. Mucha gente nos ha preguntado por qué tenemos este césped artificial aquí. ¿Por qué no usan solo pasto normal o lo que sea? Es más una cuestión de seguridad. Tenemos pájaros grandes por aquí. Una vez estaba sacando a mi perro más pequeño, y ella estaba parada, y vi un pájaro que bajaba. Yo estaba como Am y ella nunca se deja llevar. Me espantó. Entonces, si quiero sacarlos afuera no tengo que atarlos ni mirar a mi alrededor o tener una linterna. Puedo simplemente quedarme parada aquí. Tengo toda esta vista para asegurarme de que están seguros y bien. Y el césped junto con el barro ayudan a mantener alejadas las garrapatas y las pulgas. Ayuda en muchas cosas. Muy bien, estamos en el área exterior de nuestra casa rodante. El almacenamiento está bien cuando se trata del compartimento inferior. Todo está ahí abajo, listo para funcionar. Lo necesitamos especialmente para nuestros tanques de propano aquí abajo, y es como una pequeña y agradable sala de estar. Estoy en el campo de la medicina, y trabajo dos días a la semana. Eso es todo lo que hacemos para beneficiar nuestra salud, y luego el resto es creación de contenido. He viajado para ganarme la vida. Toco la guitarra. Definitivamente tiene el trabajo más genial. Tengo ese trabajo en casa. Entonces, si desea seguir nuestro viaje, puede seguirnos en nuestras redes sociales, que es Fifth Wheel Living con guiones bajos entre cada palabra y el de él de Baitraut. Gracias por ver. Gracias por hacer un recorrido por la casa rodante.